DJ, 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 DJ Mami, yo tengo un problema Déjame que te lo contes Que me pongo tan nervioso Que me llaman a la puerta Yo tengo una vecina Que siempre me está llamando Te siento que esa tipa está bien suelta La vecinita 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 Soy un bebé que me dice La vecinita quiere que le pongan estas por encima Que yo ponga a bailar en la cocina No sé que tiene que me estalla la senalina Eres una muñeca en la vitrina Y yo sé que si le puedo dar sal y quiere azúcar Quiere tener la lisa que no quiere lucha Me asesurro al oído agarrándome la nuca Ella vive la vida dulce como la perruca No sé, no sé, no sé, no sé Oye Que si ni medio le doy a hacer pa' lo que le haga falta Le doy pa' que haga un patio lo que haga una tarde Si quiere hacer arroz o si quiere macarrones Dígame la salsa que tiene un par de galones La vecinita a mí me mata cada vez que suena el bimbre Está dura como el perro y infresible como el bimbre Que mismo la sombra y te hace que ella coquetea Se pone en modo que cuando escucha ella vea La 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 Lleva la alo oscuro, llevámona el champán. Me paga la acción, te da el guapa pan. Tú me quedé y vamos a hacer lo que no es papá. Vos siempre regalos chips y me engancho a mañana. Vieras el alcohol y yo vuelvo a pasar. Ay, ya. Po, 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 po. Me mancha, vea, vengo aquí a contarte lo de tu vecina. Siempre que me ve, se me tira encima. La llevo a tu puerto, pa' serrón y la cocina. Yo siempre termino con ella, nunca termina. Ella no ve la cumbia como aquella de Argentina. No soy iluminático, pero ella me ilumina. Me tiene loquito, no sé cómo camina. Ella no ha sido a ti, pero dale pa' gasolina. Yo tengo un problema, déjame que te lo encontre. Es que me pongo tan nervioso cuando llaman a la puerta. Yo tengo una vecina que siempre me está llamando. Y te siento que salí pa' estar bien suelta. La vecinita. 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 La vecinita.